Convertir estructuras en estas condiciones A esto Es un proyecto que avanza en la comunidad de Dorobando aquí en Pérez Celedón La iniciativa abarca tres paradas de autobús En este momento ya hay dos Esta que vemos en imágenes es la más reciente Es que estaban las dos en demasiado mal estado Porque no se notaba tanto Pero supuestamente se le iba a empezar a hacer un pequeño arreglo Cuando dieron el primer masazo se cayó todo Entonces ha habido que prácticamente que remodelarla completamente Todavía nos falta que pintura y varias cositas que tenemos que terminarla Esto salió, bueno, la Unión Zonal nos donó una canasta de víveres Para que nosotros la rifáramos y con eso nos ayudáramos Y de fondos propios nosotros hacemos rifas, vendemos tamales Así hemos ido saliendo de avante Estos proyectos son de suma importancia para garantizar La seguridad de las personas, en especial adultos mayores Porque gracias a Dios tenemos una junta como muy Como que se ha acomodado muy bonito Trabajamos todos de la mano Y este, vieras que lo importante acá es porque Digamos, que se yo, aquí hay mucho adulto mayor Vienen a esperar el bus Tienen donde sentarse Si está lloviendo tienen donde aguarecerse Es muy importante en realidad Desde la Asociación de Desarrollo Integral solicitan a los vecinos el apoyo Para avanzar con iniciativas como estas Que benefician a la comunidad Yo quisiera invitar aquí a la comunidad de Dorobando A que nos colaboren con las paradas Para ver si las pintamos y las hacemos nuevas Este barrio nosotros le podemos dar otra vuelta, otra cara Entre todos Que nos ayuden Que nosotros no El barrio no es de nosotros El barrio es de todos Y así Si todos colaboramos Salimos adelante con este barrio Y lo hacemos bien bonito Un proyecto de aceras Es otra iniciativa que esperan concretar En la Asociación de Desarrollo Integral De Dorobando ¡Gracias! ¡Gracias!